Trabajoando, sécul inner buddy, Ahora sabemos que a nosotros les ableiremos Por eso que nosotros habéis empezado vi a experiencia de contacto Nos aquellas opciones son los combates Y podemos que nos ayudemos desde ahora Hasta ahora es un grupo par de Ecuador O sea, tenemos que ver este grupo como si trabajemos por 600 funktionieros Gracias, tenemos un nuevo Corporate y 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 también quiero dar la bienvenida a aquellos que coinciden con este canal espero que se queden hoy vamos a disfrutar de un grupo no solamente un grupo sino varios cantantes que van a cantar y el principal cantante es de ecuador entonces vamos a escuchar qué es lo que cantan porque en sí solamente ponen aquí los nombres no ponen qué es lo que van a cantar pero vamos a leer y 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 que escriban en la caja de comentarios entonces empecemos para empezar lindo el paisaje no con el hito de desde el pueblo representando y la y 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 ¡Vaya hip hop, eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Madre mía! ¡Vaya letra! ¡Uf! ¡Cómo ganitó la chica! Ya les decía que el quechua ecuatoriano es un poquito diferente, pero se entiende muy bien. Yo lo he entendido y también está subtitulado. Eso quiere decir que ustedes lo han podido leer y entender muy bien lo que quiere decir. ¡Wow! Me ha sorprendido gratamente. ¡Wow! Espero que sigan adelante. Realmente lo van a romper porque tiene mucho contenido la letra. Eso es lo más hermoso. Es cómo protestan contra el gobierno, cómo protestan. No puedo, no puedo, no sé, me he dejado así, bien sorprendida. ¡Eh! ¡Vaya! ¡No puedo, no puedo decir nada! A ver, huya nina, huya nina ¡Wow! el estilo que se le va, el quechua suena bien, sí o no, 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 ya las naciones indígenas escúchalo esto es un conjunto que deja una nueva secuela marcamos el camino en la vera de la yeca son estas cabezas nuestra propia escuela golpes del futuro esto es lo que es lo que suena canciones en negros callejones son rimas que agrandan corazones anhelos sueños de días mejores el arma que mata los temores de los pequeños de los sin tierra de los que olvidas y no quieres conocer estamos juanbras de varias hernias con tu miopía dime lo que ves esto no se trata de una moda hippie on the streets you can see all the burning buildings my hands y mi chivas nukachu en tuca gringui son las palabras con reflexiones fundamentales el nuevo aliento que el mundo exhala será para lincharnos de todos los males ese berenece en la casa con los ayus aquí presentes el tawantisuyo renace ajá yatapurami kanchi makita kurisunchi yarhaimandami chauka wawakuna yaki ya puri wow gente yo no puedo expresar más de lo que han dicho estos jóvenes han leído la letra madre mía wow es es lo que no se que decir me he quedado sin palabras ya tamás kusis kasani kusis kasani porque kai kai jovenes que chua pitakrimung sumata y canta ingles castellano y mataj piensa kong y mataj o kongu chaitak takrimung sumata suma mana kipakonanku chunyaopas mandananku kosa pacha gente espero que lo estén leyendo la letra porque la letra lo dice todo yo no tengo que decir absolutamente nada lo único que puede ser que estoy feliz feliz de que grupos estén saliendo en quechua gente que esté defendiendo sus culturas aquí no sé si han mencionado todas las naciones indígenas que existen en ecuador también y de perú liberato yo no sabía que era de perú liberato vamos a ver más adelante a liberato también no sé si ustedes conocen a otros cantantes que cantan en quechua pueden no sé pedir porque ya hemos reaccionado a caipi rap también después a elías ayabiri elías ayabiri solamente tiene una canción en quechua pero también es uno de los cantantes que está pisando fuerte en las redes sociales escucharé no capta el de corbata sentado en su silla presidente caca esta rebelía es de alfargatas la comuna harta la piedra levanta amamacacuyu amamangayu somos la voz de todos mis ayus esta masa borra se te atorra tu mente borra si quieres llorra chupa esta gorra de mi sonora si te quiumas te bota tenestera auca runda no perdono ni una fresco para algunos para otros hay ahuma cango da mañanchi yali grín perro achizaca un rico trago y ñapish mi miranchi arra rai quichuas en el mai oye chapa sucio quítate atatay esto es la bandino chicha en vez de vino la ley del cabildo a justicia lindo cuantas veces te escupí gobierno que estás ahí mírame y sigo aquí de pie no te levantes cabrón mejor retírate mírame y sigo aquí de pie no te levantes cabrón mejor retírate bolivia también ahora y sigo la creación que están despertando por favor que bien wow que alegría hoy me he llevado grata alegría hay una mujer hay bastante varios hombres pero no sé qué da atrás la mujer que les ha perdido comenten digan algo gente gente a mí me ha gustado no voy a decir nada porque lo han dicho todo lo han dicho todo todo lo que piensan todo lo que sienten están despertando la gente está despertando ya ya no se queda callado la gente de de habla o sea de lenguas indígenas ya no hablen despierten eso es lo que he dicho aquellas personas que saben hablar otras lenguas guaraníes después chichecas no sé todo lo que hay mira hay 36 naciones en nuestro país que hablan diferentes dialectos si todos empezaran a hablar empezaran pero si no van a hablar se van a olvidar la gente y eso no está bien ya les he dicho que se va a quedar en un papelito que sean reconocidos nada más si no empiezan a hablar si no empiezan a salir y es hora aquí también ahora ya Bolivia en Ketsua por lo menos estamos avanzando algo en defender lo nuestro ya está más con una ama que paguís chichu cargé muy que chua pio parla muy ama que paguís chichu y opa más dinante tían que ni ap si pas ni o hay o hay tanta cun 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 darlai dislai calgerimuich nogat ñauris com hay cosas casan gente estoy feliz feliz de verdad estoy muy feliz creo que lo que pensaba se está haciendo realidad porque yo quiero difundir el quechua quiero que la gente que habla otros idiomas otras lenguas se levanten no se queden ahí quiero que que vean que los indígenas tenemos pensamientos propios ideas propias que no necesitamos que alguien venga y nos meta unas ideas que no son nuestras no eso no bien bueno gente dale like dislike comenten qué opinan no sé estoy feliz hasta otro vídeo gente qué opinan qué opinan